¿Qué onda crack? Bienvenido a tu canal Heruk 2.0 Mi nombre es Heruk y te traigo un top 9 de juegos de acción Juegos de acción que no te puedes perder en la Playstation 4 Incluso algunos de ellos puede que te los encuentres gratis en Playstation Now Así que vamos, vamos a empezar con este top Vamos a ver, primero que nada tenemos a Sekiro Sekiro Shadows Die Twice Este gran gran juego sigue la formula de Dark Souls Que tanto tanto éxito ha tenido a través de los años Y pues en esta ocasión se le metió una buena dosis de velocidad y horror Por ejemplo cuando lanzaron Bloodborne en 2015 Ha logrado hacer aún las cosas más extremas en este maldito juego cracks ¿Y por qué? Porque este juego localizado en Japón en la era de Sengoku Está lleno de magia y monstruos listos para darte chicharrón en cualquier momento Ningún enemigo es demasiado pequeño en este juego Créeme que un maldito soldadito de esos que andan por ahí te puede matar sin ningún problema Si no tienes las precauciones requeridas Sin embargo lo mejor de este juego son las peleas contra los jefes Ya que se ponen bastante, bastante buenas Parece una coreografía ahí que tienes que andar Este... Pues crearte tu estrategia Aprenderte los movimientos Y ver cómo le vas a entrar, etc. Entonces pues este juego Sin duda, sin duda es muy muy interesante Y lo tienes que probar Pero si eres muy muy lanzado Te van a matar una y mil veces Para que te lo tomes con calma crack Con calma para poder sobrevivir El siguiente juego de la lista es Devil May Cry 5 ¿Por qué este juego? Pues porque es una secuela que se lanzó Hasta un juego que se lanzó hace más de una década Sigue vigente El combate es muy muy llamativo Y pues cobra vida con estos impresionantes gráficos Que también este nuevo motor gráficos que se usó en este juego También es el mismo que se usó en Resident Evil 2 Remake Tiene estilos de combate bastante variados Dependiendo de cualquiera de los tres personajes que elijas Entonces pues es un juego que también no te puedes perder El único punto negativo que yo le veo a este angelito Es que es muy corto Es un juego corto No te va a dar muchas muchas horas Como otros te podrían dar Pero sin embargo Merece la pena darle una revisada El siguiente juego de la lista es Bloodborne Bloodborne también pues tiene que ver ahí con Sekiro O sea es de la misma empresa From Software También también trae el rollo de los Dark Souls Sin embargo pues tiene un ambiente también así muy muy oscuro Eres un cazador que vas a caminar ahí A través de una ciudad Y pues en cada maldita esquina te vas a encontrar un monstruo Una maldición que cayó en la ciudad esa Y los lugareños se convirtieron en monstruos sin sentido Aunque técnicamente no es un juego de terror El escenario que presenta Bloodborne El combate que ofrecen de verdad Que son bastante bastante aterradores Jueganla en la noche crack con los focos apagados verás Bueno sin duda este es uno de los mejores juegos que ha salido en Play 4 Así que no te lo puedes perder De hecho este juego está en Playstation Now Así que no tienes pretexto para no probarlo El siguiente juego es el Es el Diablo 3 Ultimate Evil Edition Este juego fue muy criticado Tuvo un lanzamiento muy muy malo ¿Por qué? Porque tuvo muchos problemas en su servidor Y fallas graves en el juego Que simplemente pues te dejaban sin diversión Era frustrante jugar esta porquería cuando recién salió Pero afortunadamente Blizzard rectificó el camino Y a través de una serie de parches y expansiones Pues lograron hacer de este un gran gran juego Lo curioso es que puedes jugar con hasta 4 jugadores en modo cooperativo O bien también puedes jugar en línea Hay juegos que tienen mejor historia y gráficos que este Sin embargo este es uno de esos juegos con los que te puedes sacar el estrés Matando como puedes ver ahí en pantalla Cientos miles de enemigos A darle chicharrón Entonces bastante bastante bien crack Para que lo pruebes también El siguiente el siguiente de la lista Es un gran gran juego Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Este juego también Si también está en Playstation Now Así que no tienes pretextos crack No tienes pretextos para no probarlo Si no sabes de que te estoy hablando Entra al canal y revisa el video de Tekken 7 Y te vas a sorprender Bueno Volviendo a la lista pues Este juego De la mente del genio Hideo Kojima Llega pues Es juego de Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Que es la quinta entrega Y probablemente sea la última de la saga Bueno La serie pues ya es conocida Pero en esta entrega Se entrega pues Una narración mucho más Cruda Que sigue a Ben Snake Y muestra como trabaja Para restablecer su ejército De mercenario En Su guerra contra El sombrío Zipper Entonces Ahí está crack Sin duda uno de los mejores juegos Que puedas Jugar en tu Playstation 4 Y lo puedes hacer Gratis El siguiente juego Y que no podía faltar en esta lista Es Grand Theft Auto 5 Este juego Que te puedo decir Es una Extraordinaria obra De mundo abierto Sin duda De los mejores juegos De Play 4 También que te puedas encontrar Con Trae Trae Muchos detalles Muchas cosas Gráficos impresionantes También Historia Escenarios Son idénticos A los de las otras versiones Pero Además También pues El modo online Es genial Es genial Y siguen Y siguen Y siguen Vienen viendo Miles Y millones Y no se cuantas Personas Jugando este juego online Así que Si te reciente lo adquieres No te vas a arrepentir Son Horas Y horas Y horas Inagotables De diversión Este También pues Se sigue reforzando Se sigue reforzando Incluso Imágenes actualizadas Y robos cada vez mayores El Relanzamiento Permite partidas en línea Más grandes Agrega cantidad De canciones A la estación De radio Del juego E incluso Permite a los jugadores De play 3 Cargar sus personajes Anteriores Si ya lo habías jugado Ahí puedes Traértelos A esta versión De play 4 Combina todo esto Con algunos de los mejores Trabajos de escritura Y voz De cualquier videojuego Hasta la fecha Y tendrás un cocktail Inolvidable De verdad Es un juego genial Lo tienes que probar Si o si El siguiente juego De la lista Ya casi terminamos Es Hitman 2 Este también Es un Ah wow Es Por poco y no sale Este juego Por el problema Que hubo Entre Square Enix Y EO Interactive Entonces pues Bueno que Se lanza como Estudio independiente Y saca este pedazo De juego Que Bueno Este Hay docenas De formas De eliminar A cada objetivo Enormes Y extensos Mapas Del juego Están llenos De secretos E hilarantes Interacciones Que se adaptan Perfectamente Al tono De Hitman Que tal Los jugadores Que poseen El juego De 2016 Incluso obtienen Acceso A todas las misiones De Hitman 2 Con las mejoras De EO Interactive Incluidas en esta Secuela Así que Sin duda Para todos los fanáticos De la saga De Hitman Es un juego Que no pueden Dejar de jugar Cracks El siguiente El siguiente juego Es Mier Automata También De los juegos Del director Yoko Taro También pues Han sido Bastante extraños Pero La jugabilidad Nunca ha sido Alcanzar Alturas Que las Historias Cuentan Osea Le falta Le falta Le faltaba A la jugabilidad De ponerse A la altura De la historia Del juego Entonces Para este Para este Nier Automata Que es la secuela Del Nier De 2010 Taro Se asoció Con Platinum Games Para crear Un juego Con acción Elegante Tiroteos Herméticos Y cambios De perspectiva Inteligentes Lo cual Lo cual Ha entregado Un juego Que es Tan atractivo Para jugar Como Para visualizar Osea Este si La supo Armar Aquí Armó El punto Puso lo mejor De los dos mundos En este juego Y pues No te vas a arrepentir De jugarlo Para terminar El juego Completamente Tendrás que pasartelo Tres veces Prácticamente Para abarcar Toda la historia Pero Comentan Que vale la pena Cada minuto Invertido En este juego Si lo terminas Con los tres personajes Para Cuando lleguen Los créditos Finales Y el último De este top Y ojo No quiere decir Que juegos Que no mencione Aquí No sean buenos No me malinterpreten Crack Si no aparece El juego Que están esperando Aquí En este top No quiere decir Que no sea bueno Solamente es un top De juegos De acción Va a haber otros tops De otro tipo De juegos De otro tipo De por ejemplo Acción Aventuras No es lo mismo Que acción Que te quede bien claro Entonces pues Vámonos al último Al último Al juego número 9 De la lista Que es Nada más Y nada menos Que Red Dead Redemption 2 Osea No tengo mucho Mucho que ocupe Decir de este pedazo De juego Es un resultado Pues De décadas De experiencia En desarrollo Ofreciendo Una de las historias Más sólidas Que hemos visto Y a pesar De que a menudo Se limitan A personajes Que ya conocemos Del juego original A lo largo De su larga Y lenta historia Se nos muestra La angustia Y el dolor Que vino Al final De la era Del salvaje oeste Y que la personalidad Brusca Pero educada De nuestro protagonista Arthur Morgan Lo convierte En la estrella Perfecta Durante esta transición Explorar el mundo Abierto De Red Dead Redemption 2 Resulta Casi siempre En encontrar Algo que no hayas Visto antes Puede ser Desde una nueva Especie animal Hasta una Escena nueva De asesinato Para investigar Entonces Perderse en el salvaje oeste Es fácil Pero nunca Queremos irnos Ahí comentan Y la verdad Es que si Crack Es un gran Gran juego Con gráficos Impresionantes Buena historia Tiene todo Todo este juego Incluso tiene hasta un modo online Que no es lo mejor De lo mejor Pero Pues Ahí está Para darle Más horas Y horas de diversión A este Gran Gran Juego Crack Sin duda No importa Que no hayas jugado El Red Dead Redemption Original Tienes que jugar este Incluso El 1 Si te funciona El stream En Playstation Now Lo puedes jugar Desde ahí En RPC Street Talk Es medio complicadón Ya es medio Jugable Pero Necesitas una PC Bastante potente Entonces Espero Espero Que te haya agradado Este top Si quieres más tops De este tipo Déjame en los comentarios Para saberlo También regálame Un buen y poderoso Like Comparte el video Para que sigamos Creciendo en el canal Y nos vemos Hasta la próxima Si te Madre Si No